Se viene, ah, hey, muy buenas a todos y bienvenidos a la nueva partidita de LOL, en este caso estamos con John, hola John Hola Y bueno, habla un poquito de John tú que me acabo de meter un pedazo de pan en la boca Bueno, bueno, que el chaval está comiendo, ¿sabes? Prioridades son prioridades Luego, luego, ¿qué no ves que está en pleno crecimiento el señor Lamos? Y sí, 1 metro 82, papu Bueno, chicos, les voy contando Pronto va a ser el cambio de personajes, dijeron que para este mes iban a cambiar todos los personajes que denunciaron que van a cambiar Nunu, Israel, Kyle y Morgana Y iban a agregar posiblemente un personaje nuevo y otro más para más adelante en el año Quiero probar todos los campeones que van a cambiar Que van a ser, me falta comprar a Nunu, que es un personaje barato Y creo que Kyle y Morgana estarán para la siguiente rotación No lo sé Pero, hoy vamos a hacer una partidita con Rael Y tenemos a nuestro amigo John Vencida a Sivir, destrozada a Sivir Pero, ahí están Espera que voy a fijarme que era lo que hacía Rael Oooo, implica efectos de impacto Vale Vale Puedes hablar, John, eh Bueno, es lo que decir, si ven que me quedo mucho tiempo y callades que me duele la garganta que flipas Ah, por cierto, Schneider fue a hacer algo épico ¿Puedo comprarse su PC? Si ven chicos que me va con un poquito de lag la PC es porque no estoy en llamada por League of Love Boys Sino que estoy en llamada por Skype con el señor Jonathan, Nathaniel Thring ¿Puedes usar tu sentinela para guardiar al Red? Es una pieza de museo ¿Dónde estaba de entrada? ¿Quién no estaba de entrada? No me digas que sabes que te acabo de decir, ¿no? ¿Sabes que te acabo de decir en serio? Si, no soy tonto nomás que no me acuerdo dónde está el Red No me acuerdo dónde está el Red Bueno, lo voy a poner aquí ¿En dónde va, John? Vale, ya Ya lo puse Tú tranqui Es uno guardiar, pero bueno Ahí estamos No tenemos jungla, por cierto, así que cualquier invento que hagamos Si vienes a ayudarme a servir que tengo un pelín de lag, te lo agradecería Hay un poco de lole en tu lag Un poco de lag en mi lole Un poco de lag en mi lole No, no Un poco no Bastante ¿No te preocupes que las torres ya atacan desde a tomar por saco? Eh, no Siempre hay que tener la medida de los pilones Si tienes la medida de los pilones, funciona Ah, esta no sé qué hace Me pone nervioso porque no sé qué hacen mis habilidades, ¿sabes? No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Hola! ¡Payaso! ¡Ven aquí! ¡Vamos! Espera un minuto, John Que voy a fijarme en una cosita ¿Esto qué hace? Te aguanto Si, los dije a todos los campeones venidos, los que te dice 70 puntos de daño mágico Vale O sea, esto es lagazo ¡Uy! Me encanta que me acerco a un enemigo y me pego un lagazo de tres paredes de narices, ¿eh? No pasa nada ¿Por qué no te va? Un poquito los gráficos de los para que no te agrazo Porque están bajados al mínimo Es más, lo puse para PC de bajo rendimiento, ¿eh? ¡Ojo! Que mi LoL va... Como tiene que ir Mal y peor Le hicimos baquear a la Ashe, ¿no? Supongo Ah, o sea que esto solo afecta a enemigos, ¿y esto qué hace? Bueno, 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 bueno... ¿Qué cabrón? Hola Bueno Una ubicación secana y dispara un rayo que golpea al enemigo más próximo Ahhhh Una habilidad automática Parecida a la de talón Espero que mejoren estas habilidades del bicho este porque en serio se quedó atrás en LOL el bicho este Es una mierda Nada ¿La mouse este? ¿Qué pasa? Pobre Israel, macho Ehm... Yo diría que esta chinita la vayamos dejando, John Porque nos la van a partir cuando venga el jungla Mira, voy a... Voy a baquear Esperamos a que venga Y me la destrozo No me voy a dar risa porque tendríamos que estar peleando contra dos, ¿sabes? Eh, no pasa nada No pasa nada, vale Eh, yo me tengo que comprar para este personaje creo que esto Vuestro Eh... Esenciales Ah, muy bien Mmm... Voy a empezar con esto Me siento bien Creo que... Ah, por cierto, me duele mucho la pasa, chicos Así que si ven que yo desaparezco durante un breve periodo de train... De... De triento De tiempo Es que me fui a... A zurrar un mate O no, John John, no te la juegues que yo no llego John... Uy, se quedó un respiro Tú estás aquí que ya sé utilizar mejor este personaje No puedo haber estado practicando toda la noche Ah Muy bien Por... He practicado para saber usarlo mejor Mira, ataque Eh... Daño físico usa mi personaje O sea que yo me equivoqué toda la vida Y Israel usa... ¿Eh? Entonces tendrías que comprarte cosas de cuerpo a cuerpo No sé, yo pensé toda la vida que Israel usaba... Ah, daño mágico Daño físico Bueno, bueno Al atrás Vámonos, Lamo Tú, Tanki Yo le sigo disparando, eh ¿Te acuerdas que de momento todavía no tengo mucho mana? Yo tampoco Así que mucho no puedo hacer Pum, 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 pum Ven, shun, ven, shun, ven, shun, ven, shun Un tiro Un tiro Perfecto Eh, con lag y todo, papu Lo mismo digo ¿Viene la muchacha esto o qué? Me quedé con ganas más, eh Bueno, yo vaqueo porque no tengo mana Ve, ve, tranquilo, a mí me queda un suspiro de mana, pero bueno Ya nos turnamos, pero tampoco te la juegues tanto, eh Me encantó la vida Vamos a intentar... ¿Eh? Vamos a intentar algo que no muera ninguno En toda la partida Sí, medio loco lo tuyo, pero... Eh, que yo lo he logrado varias veces ¿En serio? Yo creo que nunca he jugado una partida de los sin morir al menos una vez Pero porque soy muy sacado para jugar, ¿sabes? Yo lo he logrado y así no me voy a... Tante skills Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Uuuuh ¿A qué? A ver, vaqueando, ya estoy llegando yo Sí, igual que no me venga el gringo este por el costado, porque si no... Yo aquí te cubro Y justo te voy a poner un centinela, yo sé Ve, ve a... Farmer niños, macho Que yo me voy a poner un poquito más de defensa y... Venga Nos pon un pan en la boca, chicos, ¿eh? Así que no se asusten Normal Bueno Esto de tener un pan en la boca me recuerda a algo que no voy a decir que... ¿Qué te recuerda? ¿La mataste? Fue lo que se quedó, macho Se quedó su cero Se usó, ¿qué se llama? La cosa esa que te teletransporta hacia enfrente De Estello Esa cosa Se cargaron al Graves Bueno, fue en la Graves Que se lo cargaron los niños, macho El más inteligente del grupo, macho Una maravilla de la tecnología Vente para acá, vente para acá, vente para... No ¿Qué haces para allá? Eh, de aquí Tranquila, maos, que me lo destrozo ¡Jajaja! ¿A lo que se quedó, la maos? Va todo contra mí Va todo lanzado por mí Bueno, adiós, la maos Bueno Lo mío, ve la maosa por él, sí señor Cuánta que me diga Viene Lola todo inspirado por mí Me doy media vuelta y le destrozo el año cannot Y yo fui a buscarlo Y me lo destrozonaba a mí Jajajajaja Ah, bastante Ah, dejé aquí toda la música porque A lo mejor se me escucha por el micro Y él copi, él copi ¡Vamos, Grace! ¡Vamos, Grace! Tiramos la torre y vamos a ayudar a Grace ¿Por qué? ¿Que lo mato? ¿El Teemo? ¿Pero si el Teemo murió antes que él? No sé cómo, eh... Vivido y lo mato No, pero bueno ¿Qué tiene encima? ¿Por qué no puedo...? Ah... Eh... ¡Ah, macho! Sí se encontró... Me parece que estamos un poquito atrás en el farm Atrás en el farm Tengo ulti Tengo ulti que es un poquito... ¿Puedes bajarle un poquito a los parlantes, John? Que me escuchan Que no son los parlantes, que son mis audífonos que aparecen bocina Bueno... ¿Puedo bajarle un poco a la bocina, John? Ya... ¿Está mejor? ¿Habla? Es que ese tipo... Sí... No sé... No sé... Bueno, bueno, señores, eh... Cometero Ah, que no hace nada mi ulti, qué bien ¡Estamos de vos! Pero no... ¿Estamos? Bueno, que me parten yo A mí también ¡Adiós! ¡Woo! Un poquito lindos y hermosos Sí, estamos grabando, Nether, pero me partieron el año El año sin nene Sí... Eñe Sin eñe Sean, por favor, no te la juegues así, macho ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Yo, a tú! No te tiro muerta ni una vez Pero... Las dos veces fue por protegerte, cabrón Que sea la última vez, eh Ya se reconciliaron mis putitas Ah, cierto, John Menos mal que Nether me hizo acordar Me debes... Che, eh... Hay un problema Yo... Ahorita mi se me debes una disgulpa como este hijo de puta Exacto Es lo que me esperaba que me dijeran ¿Cómo me quieres Nether, eh? Te amo, cariño Me amo No, porque... Con cierto, Nether ¿Cumpliste tu misión? ¡Cumplí mi misión! ¿En serio? ¡Ay! ¡Aplauso, chicos! ¡Aplauso! ¡Ya vengo! Ahora díselo ¡No me deje vendido! Bueno Yo tengo que dejar de gritar porque si no me voy a quedar sin voz ¿Eso qué? Macho, que tenemos que Fermín ¿Estás en su Fermín? ¡Bueno! ¡Vamos a por la torre! ¡Vamos! ¡A por la torre! ¡Focus a la torre! ¡Focus a la torre! ¡Que me hizo tanto daño! ¡No lo sé! ¡Voy a morir! El Timo, que te comiste una de sus granadas Che, el Timo está un poquito lo fuerte El Graves no está haciendo su trabajo, me parece Hasta yo sé usar mejor a Graves Ah, no, espera, espera Que yo tengo todavía cosas Sí, habilidad Un día de estos voy a utilizar a Graves Otra vez Para sacarle la maestría La banderita roja ¿Ese es mi Snape? Te prendí esta mierda Te prendí esta mierda, macho Pues ahora me voy a comer una hora Instalando aplicación ¿Y cómo es la PC que te compraste? Che, Jon en serio Está mal Che, ¿qué le pasó a los dos Que de repente están Están jodidos? ¿Está ahí un piro dando vueltas? ¿O...? Exacto Es que... No puedo ayudar Eh... Hay... Es... Jon es alérgico a los tontos La voz, pirate Sí Un poquito agripado Pon tu culpa la mano ¿Por qué, Jon? Porque somos alérgicos a los tontos La voz, pirate ¿Ves? Por esas cosas A ver A ver Si él estaba adelante Yo fui a hacerle de suporte ¿Te pires? Yo fui a hacerle de suporte Ya no cumplí mi misión de no morir ¿Qué te vas a decir? Él está poniendo la colita No yo Pero la voz banqué, hijo mío Todavía no Si tú estás muerto No puedo dejar esto solo, macho Se van a tirar la torreta Si Si di la vida por ti Si Si Aaaaay Qué jodos Menos mal Ya estamos a mano, Jon Aaaaay Se lo restrejó la cara Me extrañaba en Nether O sea que para la siguiente Ah, por cierto Está siendo grabado Eh... ¿Cómo es la PC Que te compraste en Nether, macho? Si, macho ¿Es una laptop? Si, bien Que no se pongan a hablar tan duro de esa palabra, ¿no? Por favor Eh... Hay un objeto que está dedicado Tengo que decirlo Porque recién lo acabo de leer Y nunca le había prestado detención Hay un objeto que está Dedicado a la victoria de Jonia sobre Noxus ¿Qué corno será Noxus, no? Ajá Te está bajando el timo, Jon Ya lo vi Voy a poner esto aquí Por si quiere venir Que me entere un poquito No veo Viene por detrás al lado Un mismo cara Vamos Lamao Bueno, bueno Bueno Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se quedó tan poca vida el hijo de su madre? Bueno, la voz A ver A ver No sé No sé cómo lo viste Esto en tu pantalla Pero en tu pantalla vi que yo fui a por él todo lanzado Tú estabas al lado de mi Te quedaste viendo Ah, bueno O sea que el lag está un poquito peor de lo que pensé Tú le dejé esa vida Y de repente vi que te volteaste y empezaste a tirar ataques a la nada Bueno No sé cómo lo viste esto Te comentan Te comentan que en internet no va tan allá, ¿no? Para... No, para la próxima vez que grabemos Eh... League of Boys No... No esto, ¿sabes? Nooo Porque no me sirve el micro Bueno Por lo menos cualquier cosa que se haya comprado de Snyder es mejor que mi tostadora Exacto Para decirte que tienes una tarjeta de envidia Ah, ¿es el que te va a tener envidia? Ah, 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 ah Qué maldito Exacto Loco Envidia, tú Me estoy dando cuenta que ya le hacía falta a este personaje mejorarse porque es una soberana... Miércoles Miércoles Porquería, ¿eh? La mouse focus a la torre, la mouse focus a la torre La mouse focus a la torre Ah, no te quedaste con la torre, macho Quédate tú con el lodo, que si yo eres más ahora, macho Uuuu Uuuu Falceo Bueno, yo voy a ir a ayudar a mi compañero Greth Porque las novias son te jodidos con el timo Eh, ¿y por la compra? ¿Te quedaste aquí solo o te ayudo la mouse? Sí, yo me ocupo, señora Eh, por la compra, un mouse Vale Eh, está llegando el Olaf por detrás, la mouse, el Olaf Voy, voy, voy Bueno, bueno, me la parte, me la parte, bueno Hola, bueno, 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 la mouse, pero no te quedes viendo ¿Qué tiene el Olaf? ¿Qué tiene el Olaf? ¿Cómo se mueve la vida, macho? ¡Atácalo! ¡Qué leche! ¡Pero atácalo! ¡Pero si lo estaba atacando, macho! ¡Le tienes todo encima! ¡No me quedaron habilidades! Yo vi que te quedaste parado enfrente de él, viendo cómo te mató Pero, a ver, John ¿Cómo? ¿Puedes decirme a alguien que le va mal el internet? ¿Tenía que le hubiera grabado todo eso? Te quedaste enfrente de él, mirándolo Pero si... En mi pantalla apareció... Después les voy a mostrar En... No hay tiempo que perder En Skype Lo que estaba pasando Porque yo no me lo creo, eh Yo te vi parado enfrente de Olaf Viendo cómo te mató Eso fue épico ¡Euuu! ¡Euuu! ¡Macho, no puede ser! ¡Pero! ¿Qué tiene lo...? No sé No tiene ninguna vida Que me estoy cagando en todo Que lo vi regenerarse al tipo Yo siempre lo dejo a... A nada de vida, ¿sabes? Pero ¿Cuántos ataques tiene tu hijo, mío? A ver, no sé si te enteras de que ya sí ser mejor a Sivir ¿Cuántas veces te lo he dicho? Fijaos a ver cómo los dejo Pero lo digo Lo digo Porque no... ¡Pues ni cambia! Pero... ¡Pues! 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 ¿Tú me querías encantar? No... Pues toma esto Me curo ¡Pues a la torre! ¡Pues a la torre! ¡Pues! ¡Pues! La próxima vez que tengas un escudo No esperes Yo... Porque yo... Cada vez que tú me tiras un escudo a mí Eh... Yo... Vida a mí Yo me regenero un escudo, ¿sabes? Eso es vida extra Tira a su Vale, eh... Vaqueo No es el mejor... No es el mejor lugar para vaquear, ¿sabes? Tú déjame... De todos modos ya me mataron varias veces No quería morir Bueno... ¡Hola Teemo! ¿Todo bien? Eh... Vete... ¿Te la aparten la mobs? Un poquito No pasa nada De la parte Un poquito Estas llegando... No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿A dónde vas con mi compañero, hijo mío? Sí, 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 lo estoy possível Pírate, 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 pírate! ON DA PREGUNTA SE HAS ALGUNADA CON UN NO A BIEEN YA Bueno chicos, estoy malito de la panza, asi que si me ven gritar del dolor en algún momento porque... Bueno como que... JAN COSMANK EXACTOS Y MEDIO TOS Ya lo vas investigando Si me dio tos Me dio tos, me puedes explicar como el Graves No le está pegando al Teemo Bueno Es lo que yo me pregunto El Graves es nuevo, macho Para la próxima partida me pongo el Gravesiego porque no hay que probarlo Hace mucho que nada más Sabes que lo mejor es que te vayas a tope Y que no te toque un Garen Un Garen nuevito Un Garen bueno ¡Voy! ¡Voy señora! Digo, Bob ¡Voy señora! ¡Voy! 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 ¡No te voy a ir! ¡Ah! Bueno vamos ¡Mátalo Sean! ¡Mátalo! ¡Revétalo Sean! Bueno, bueno, adiós Adiós muy buena señora Me tiró azul ya lo tonto Hihihi Tenía escudo Hihihi Hihihi Vaqueará Vaquea la voz Si estoy llegando a tu torre Ah no, pues así tienes vida Vamos la voz Pórtesela Vamos la voz Pórtesela Vamos la voz Pórtesela Buena la voz GG Viene atrás la de esta woman Adiós Sean Corre Espera, espera Aquí Vamos Teemo Todo por el Teemo Es que tiene demasiadas gráficas El Teemo Es tan grande que ocupa todo Bueno, bueno Vamos la voz Nos tiramos esta torre Vamos con el El Grape Yo le hago un poco a la torre Me da igual Eh Hihihi Hihihi Te lo dije Hihihi Hihihi Me la tiré Hihihi Si imbécil Si imbécil Bueno yo me voy a ayudar al Grape Adiós muy buenas la voz Que te la pases bien amigo ¿Qué fue ese destello de luz que vi pasar? Nada Una Ultimaquina No me gasto ¿Qué hace tu volte? No sé Porque efectivamente A los enemigos parece que nada Joder Eh, me acaba de llegar un mensaje o algo en el LOL Porque me sonó el típico sonedito de LOL Y me bajaron los EVPS Ah Oh, 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 oh Está caliente el sofá Eso es que el mío Sí, sí, sí Mi madre Bueno que se la aparten al Grape Bueno que se la aparten al Grape Bueno adiós Grape Que te la pases bien amigo Y que te tomaste esta Comparte A ver No sé si te enteras Que estoy medio jodido La 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 garganta Y de tanto gritar Ya me duele de la manera El internet también, como de tanto evitar Che, eh, me voy top contigo, ¿vale? Porque veo que hay unas pequeñas falencias ahí Que no están todo bien ¡Aquí! Bueno el Timo Bueno el Timo Bueno el Timo, bueno el Timo, bueno el Timo, bueno el Timo Pero que tienen estos Pero que tienen esos equipados Bueno No miren lo que tengan equipado Porque parece ser que el Graves Ha dejado este día a un par de personas ¿Vale? ¡Bueno! Que no la parten amigo Tiene hasta Las bolas metidas adentro el Timo Eh, pero no pasa nada Me duele la garganta macho No empezamos a comprar objetos buenos No, short Eh, esta partida no va a ser difícil Que lo que yo tengo es bueno para mi nivel Pero si un Graves dejó fediar demasiado a un Timo ¿Qué quieres que te diga? Bueno, como puedes ver el Graves no da ni para 8 partos Pero que tiene equipado el Graves Pero que tiene equipado el Graves Bueno, el Graves lo que se compró No es lo más óptimo, pero bueno Bueno, 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 bueno Uff, a lo que se quedó el ma... ¿Te llamamos? ¿Me ayudas? ¡Voy! 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 ¡Muy bien! ¡Uff! Yo ya... yo ya ni sé cuánta vida tengo, eh Gracias Menos mal que tenía un Timo y si no... si no me mata Menos mal que todos tenemos curación aquí Mira, yo me la juego, me la... me da igual... a Dios Y... y me pega a mí la torre, ¿sabes? Y me lo quita el Timo encima Yo diría que va que es, eh No es... Sí, yo diría lo mismo Vamos, que... que yo y el Timo peleamos como... como campeones, hecho Bueno... Ja, ja, literal Ja, ja, porque son campeones Ja, 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 que ocurrente soy, amigo Ja, ja, ja Que mierda No, chiste de mierda, me ha quedado Bueno Eso nunca más se va a repetir, señores, eh Aquí, en la carrera como comediante de John Ha terminado de forma infructuosa No, es que... es que estoy malito, ¿sabes? Es que... es que estoy malito por eso Che, pero nuestro Timo también está repartiendo un poco, eh ¿Cuándo vas a subir este diólamo? Si no subo el de hoy, mañana No, pasó mañana Y si subo el de hoy, mañana ¿Puedes ayudar al Timo que está bastante en la mierda? Bueno Que sepan que por... Mi problema de garganta no he subido video en tres días Bueno, bueno Bueno, y encima el Timo me quita las kills Chimo, me... me voy a hacer algo, John, eh Chueco, dice Ja, 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 chueco Like si entendiste Chueco, se me agüe el Timo Eh... ¿Pueden encontrar dragón solo? O... o K Mi personaje, eh... Tiene bastantes vicisitudes con... Respecto a esa... a esa terminología Personaje es una mierrrrrrraaa Pero de las grandes, eh De esas que no te dejan dormir por las noches cuando las tienes atravesadas De esas que cuando vas a cagar, ¿sabes? Bueno Te duele el año Che macho, ¿tu viste el episodio de hoy de TerrariaCraft? Eh, no No lo veas porque primero, hablamos mal de ti Bueno Y segundo Bueno, creo que sí me lo vi Me vi la primera parte Y después me aburrí, me fui a... No me acuerdo que fui, creo que salí al centro o algo Y segundo, hablamos de Popó Bueno, ¿y por qué hablas mal de mi hijo de puta? Eh... Te digo la verdad, yo no me acuerdo Pero bueno Estos sí son amigos, chavales Se van a partir la madre Exacto, ¿y el timo qué hace ver? Pero, eh, no pasa nada porque me lo parto yo ¿Qué te dije la madre? Yo gastando habilidades aquí Eh, ¿los enemigos? No lo sé La madre, ya he entrenado más con civil Por favor, hijo mío Ya puedo enfrentarme a uno versus uno sin morir tanto ¿Que no se nota? No me contestes eso Eh, vamos John Te necesitamos, arriba Porque lo más seguro es que estos tipos... Eh, ¿no? Pues no Mira, voy a tener aquí por si se lo quieren hacer Sí, yo me voy a ir a hacer un poquito de jungla Porque esto me duele muy raro, macho Y voy a vaquear Chel, ¿los enemigos dónde están? Porque... No lo sé Gran video Eh, ¿siguimos grabando? ¿Sí? ¿Por qué? Puedo preguntar Eh, ¿qué pasó con mi correo electrónico? Eh, ah, por cierto, es neither No puedo hacer eso, eh, te aviso Por dos razones La primera Eh, la tarjeta de crédito que tengo yo Es una porquería más grande que una casa Que solo se acepta en mi país Que quede bien en claro No, 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 no sé si la idea gráfica de mierda grande como una casa no quedó clara Pero bueno Che, eh, no te vi, eh No, sí, sí, sí Fue en sí, claro Eh, John ¡Vamos a la maos! John ¡Mátalo! Yo tengo ulti Yo sí Te lo dejé calientito Eh, creo Ah, que no había... Encarecidamente que nos tenemos que ir de aquí ¿Quién necesita un mapa? Eh, ¿viene el timo? Le vienen todos, macho No sé quién no viene ¿Cómo me viene? Hijo de... Oh 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 perdón Sean perdón Mira ahí, mira dime la parte, escupe la parte porque es tonto Es tonto, es tonto, me tiraron donde estaban todos Perdón, pensé que estaba del otro lado Ay Sean, me tiraron donde estaban todos el tipo, esos que son compañeros Eh, John, sin resentimiento, pero perdón Como cuando compró esto y dice No trae, pero nada Y yo Y no me estaba mintiendo Eh, una de las cosas más épicas que han pasado en este juego Tenía vendida Menuda vendida me hiciste salir Eso me ha costado mucho a ¡Ah! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Degenerados! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Insta Karma ¿Qué necesita un mago? ¡Oh, no! El Insta Karma, amigo Bueno, que llegué aquí y se me empezó a guiar todo ¡Adiós! ¡Toma! ¡A lo que se quedó el...! Soy lo más suertudo que te puedas hacer en cada, eh Vamos a ver, jugar Una de dos Che, el Grapes, ¿cómo va? ¿Por qué? Yo dejé de mirarlo cuando me fijé lo que estaba comprando ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Atáctimo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡¿Los alguien es más que da?! Bueno, sí Me voy a meter una cucharada de sopa en la boca ¡Oh! No, yo pensé que te ibas a meter otra cosa No, no Ha? ¡Pfff! Menos mal que dijiste una cucharada de... Menos mal que dijiste una cucharada de... No digas esas cosas, John, que lo tenemos ahí escuchando de fondo, me voy a pensar mal. Siga a tu madre, pendejo, a mí no me metas en lo tuyo. Ey, que los dos parece que nos estamos enfrascando una media cucharada y tres cuartos de pe... ...y no pasa. Ah, que aquí está. Puffy, Puffy. Me apunto. Me encanta. Me fascina. No, falta que diga. Aquí. Eh, eh, eh. No, 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 no. Amo tu ulti que no sé absolutamente nada, ¿sabes? No, hace tan poco daño que hasta impresiona, ¿viste? No. No, 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 no. No tengo ninguna idea. ¿Viste algún 30, 30? La resolución es ideal ahora. Ah, 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 ah. No tengo nada. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. ¿Vamos, Mi? Vamos, Simmo. Vamos, Mi. Vamos, Simmo. Vamos, Simmo. Vamos, Simmo. No me puedo terminar de eso, pero me han traído un bife de tamaño de la encabeza, macho. Bueno, creo que me voy a dejar de comprar vida y me voy a comprar dano. Yo ya me acabo de comprar a Trinidad. Hasta ahora se me da el tipo, macho. Es que hasta el momento, ¿sabes? Me los destrozaba de ney menos y de repente me llegó y me destrozó de dos golpes, ¿sabes? Eh, doy fe señores, ¿eh? John aquí. Podría estar jugando con una... Sin hacer enojar a nadie, ¿eh? Que jodido que se me enojan. Te muestro una estrategia, John. Mira mi inventario, ¿ves que hay un sentinela? ¿Qué? ¿Ves ese sentinela rojo? Bueno, si ese sentinela yo lo pongo en la... en la base del enemigo... Casi un dios. Bueno. Haces pum. Eh, no. Me permite tener la mano a la base del enemigo. Vamos a ayudar a Grave John. Bueno, que viene de ney dola. Sí, pero vamos a ayudar a Grave John. Tú, tú, tú... pasa de ch... La vida es bella, ¿sabes? Pero... Ya está. Ahora pillémonos. Pillémonos porque aquí... Eh, John... Pero bueno. ¡Adiós! Y me quedo buggeado. No puede ser, no puede ser. ¡Lo acabo de pegar al varón! ¡No! ¡Jajaja! ¡No! ¡Hala! Me pasó lo mismo pero con el rojo. Dios mío. Se acercó tanto mi personaje que le pegó un golpe. ¡Ah! Me odio mi vida. ¿Y eso ahora te das cuenta? Yo iba a preguntar por qué fue eso pero bueno. ¿Qué tarjeta gráfica tiene el cacharro que te compraste? No le digas cacharros a uno macho. ¡Hey! ¡Hey! Relaja las alas, ¿no? ¿Sabes el esfuerzo que le tuvo que poner Snyder para conseguir ese aparato? Claro lo se, pero estoy preguntando de buena gente que tarjeta gráfica tiene eso Tampoco lo estoy insultando, sabes? Tarjeta gráfica ¿Pero qué tarjeta gráfica es? Y la GTA G25 Entonces en pocas palabras que es mejor que la mía de la más juntos Bueno la mía tampoco es que sea la mejor, o sea, es una laptop y... ¿Y estas miserables este tipo? No, no te dije nada Sí que a mí no me ven Pero muy miserable, no hay comparación a otras cosas Que lo dije en buen pan la maos No Que es mejor que mi cacharro Eh, John, mira que nosotros no estamos aquí para pelear, eh Yo vine a plantar sentinelas ¿Te necesitas a plantar setas? Yo me pido, por aquí Suerte, John Digo lo mismo, ¡Adiós! Lo trolleé Esa trolleada la voz Te contaré en los libros de historia eso Lo hice creer que iba por un lado Y de repente me dedió para el otro Buena la voz Te marcaste del exterminio Eh, pero se ve que el entretenido que este bicho no sirve para nada Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho Y nos vemos a...